¿Qué es la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad? ¿Qué es la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad? ¿Qué es la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad? Estamos en contacto con los políticos de Noruega, escribimos informes y todo eso. Un trabajo muy amplio de diversos participantes del cumbre. ¿O sea, como una especie de asesoramiento técnico al gobierno de Noruega y a otros gobiernos también? Sí, sí, sí. ¿Qué te dijeron en Ezeiza cuando fuiste demorado el fin de semana cuando llegaste? Lo único que me dijeron bien así informal, en una manera bien informal, era que basta leer en la página de web de mi organización y que también presentaba la acusación muy grave que tenemos contenido violento en las redes sociales. Claro, porque ese es el argumento que grimió el gobierno argentino, de que tu entrada estaba vedada, pero ¿vos sabías de antemano que no te iban a dejar ingresar al país? No, no estaba bien cierto, pero no recibimos ningún tipo de comunicación antes que no podíamos entrar. Y bueno, sabía ciertamente que no podría entrar a la cumbre, pero todavía aquí tenemos nuestra red internacional y también es importante estar aquí, tener contacto con los políticos noruegos. Independiente de la cumbre, quería venir acá para hacer mi trabajo. ¿Es la primera vez que te ocurre esto en una cumbre? Sí, sí, estaba en Ginebra en septiembre participando en el foro público de UMC, que es un espacio público en el UMC. Hace parte de la estrategia de tener más transparencia y ahora el gobierno de Macri le dio un golpe de la cara y de la legitimidad de UMC, que es muy fuerte. Claro, porque estos espacios en donde participa ATAC como otras ONG son espacios que propician incluso la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Sí. Y es un verdadero escándalo internacional. ¿Vos por qué consideras, por qué crees que el gobierno argentino actuó de esta manera? Y si crees que lo hizo en consonancia también con otros países, digamos, o con otros sectores protagonistas de la organización de esta actividad. Probablemente tenía contacto con otras autoridades, otros cuerpos de seguridad, como se llama, otros países. Y creo que es una mistura de diferentes cosas. Primero, somos críticos de UMC y claramente no querían críticos de UMC aquí en Buenos Aires, porque no solo Noruega, pero organizaciones como sindicatos muy grandes, como Uniamérica, que es como una alianza muy, muy grande. Y también organizaciones así filantrópicas como Rotary, que es un club de hombres ricos que quieren hacer algo bueno. No, no, no. Es, 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 fue una mistura muy rara de organizaciones. Eso es lo primero. Lo segundo es, creo que es, es un resultado de un, de la imagen que tiene de la sociedad civil. Y tercero, estábamos en G20, en Hamburgo, yo no, pero el vicepresidente de nuestra organización y él participaba en las manifestaciones pacíficas y comunicamos a todos los medios en Noruega. Él hizo una entrevista en la prensa financiera en Noruega de la derecha y ahí dice que no suportamos la violencia como método de expresarnos y esa es la política de la organización. Y bueno, creo que por eso también pensaba que nosotros vamos a hacer disturbios en Buenos Aires. ¿Cuál es la opinión de ATAC respecto a la agenda de la OMC? Recibimos que ustedes son críticos de la Organización Mundial del Comercio. ¿Por qué son críticos? Sí, creemos en reglas internacionales. Las reglas internacionales van a solucionar el problema con países fiscales, con muchos aspectos de crisis oriental. Y en cuestiones de inmigración y en cuestiones de inmigración y muchos de los grandes desafíos en nuestro mundo. Y UMC puede ser un espacio para construir estas reglas, pero ahora las reglas son escritas de los países ricos y no sirven para el desarrollo. Entonces tenemos que escribirlos de nuevo. Eso creo que es la única opción que tenemos con la UMC, pero también ATAC por lo menos y nuestra red internacional tenemos esa idea que bueno, lo tenemos aquí y podemos influir y vamos a hacer lo que pueda. Y entonces tenemos que trabajar también un poco en el espacio oficial y por eso estamos, hacemos parte del espacio oficial de la UMC. ¿Hay algún tema decisivo que se trata en esta cumbre o crees que va a pasar al olvido sin posibilidades de generar políticas de consenso? Sí, hay algunos temas. Primero, cuestiones de bancos de alimentos. India tiene un programa y de ahí India compra productos de los agricultores de India a un precio fijo y lo distribuye a los que tienen hambre. Y bueno, UMC dice que eso es un disturbio del mercado y quiere cortar ese programa y India está en ese momento negociando y luchando para mantener su programa. Otro tema es... Disculpame, es un programa para, digamos, el gobierno de India para ciudadanos de India o del mundo, digamos? De India. De India exclusivamente, ok. Y bueno, tenemos también el tema del comercio electrónico. Es mejor hablar de la economía digital porque las grandes empresas como Google, Facebook, Amazon, ellos y también las empresas de China, ellos quieren escribir las reglas internacionales para la economía digitales para la economía digitales. Por ejemplo, todos los datos que tiene vos en el teléfono es como un recurso natural. Enzima de eso vamos a construir los servicios públicos del futuro. Por ejemplo, si tenemos tiempo para un poco de explicación. Sí, claro. A veces vos entras a un servicio de Google y allí tenés unas cuadras, imágenes de una calle, de una placa, un móvil. Y tiene que marcar, por ejemplo, todas las calles o todas las personas. Y millones de personas hacen esto cada día. Entonces, Google tiene información para entrenar su inteligencia artificial. Ahora, Google puede construir móviles auto, ¿se llama? Sí. Sí, y eso es como un servicio. Y cómo podemos construir o mantener un transporte público en el futuro si no tenemos como la… si Google tiene todos los datos. Y entonces, una demanda es que las naciones, los estados, tienen el derecho de los datos y tienen el derecho de mantenerlos en su propio territorio. Si no, pierden la… así, digamos, la soberanía tecnológica. Eso es un tema. Y hay otros que… las reglas que Noruega también está surgiendo en la UMC, que no permite transferencia tecnológica, que no permite… que usan… que exigen usar empresas locales. Todas esas cosas. Quieren escribir unas reglas internacionales y nosotros no tenemos una idea de qué es la economía digital y cómo se ve, cómo está el futuro. No sabemos. ¿Cuál es la visión que existe en Europa de este nuevo proceso que se abre en América Latina, de nuevos liderazgos, dentro de los cuales está el del presidente Macri? Sí. Estuve en Brasil una semana antes de viajar a Buenos Aires. Tengo amigas allá y viví con el Movimiento Sin Tierra hace diez años, en 2007, y en Santa Catarina, en el sur. Y de ahí… ayer ellos me contaron cosas que es difícil de entender. Había masacres en Santa Catarina en el año pasado. Veinte pequeños agricultores fueron matados por la policía porque estaban ocupando tierra. Y, bueno, sabemos que dos millones de agricultores en Brasil tienen tierra porque… gracias al Movimiento Sin Tierra. Y es… bueno, usa este método de ocupación para iniciar un proceso judicial y después gana el derecho de usar la tierra. Y ahora, en Santa Catarina, por ejemplo, el presidente Temer ahora tiene sus propios amigos en posiciones muy importantes en estos cuerpos públicos que administra cuestiones de tierra. Entonces, ¿cómo puede trabajar un movimiento de agricultores con aliados de Temer en cada nivel político? Y también la policía cambia, como sabemos, de regímenes autoritarios que cambian el comportamiento de la policía. Y ahora son más violentos. En la semana pasada despacharon 1.500 familias de una tierra, una facenda grande. Y después de vivir ocupados allá casi dos años, tenía 200 hectáreas de producción de comida. Y lo destruyeron todo, todo, todo. Y como un amigo mío me dijo que ese fue el acto más grave, con helicópteros, con todos los métodos que tienen. Y específicamente la situación argentina, ¿cómo la percibimos? Es un ejemplo que está pasando. Bueno, sabemos cuando hay un nuevo presidente, en un país como Noruega puede ser como Pepsi o Cola. Pero en un país como Brasil, y me imagino que es la misma situación en Argentina, cuando eligen un presidente como Temer, bueno, no lo dijeron. Que no lo dijeron, sí. La situación en la calle cambia bastante. Y lo que me ha dicho la gente aquí, también que trabaja con la prensa, por ejemplo, que el contexto de trabajar como periodista ha cambiado bastante, que tiene presos políticos. Y, bueno, quiero saber más de la situación en Argentina. Este martes hay una movilización en el Congreso de la Nación de una multisectorial de organizaciones contra la Organización Mundial de Comercio. ¿Vas a participar? No, no puedo. ¿Por qué? Es una vergüenza y lo siento, porque si va a hacer algo la policía, si la policía inicia algún acto violento y yo estoy ahí, el gobierno argentino puede decir que, mire, allí está el noruego y ahora permitimos que, permitimos a entrar y ahora está cometido, haciendo cosas violentas y no queremos... Quieres evitar la provocación, digamos. Sí, y bueno, y no queremos dar ni un pedazo de argumentos o posibilidades de construir mentiras otra vez, porque sabemos que son capaces de inventar cosas y por eso, lamentablemente, no puedo estar ahí. Más allá del maltrato diplomático, el trato personal con vos, como fue mientras te deportaban a Brasil y reingresabas, ¿te pidieron disculpas en algún momento? No, fue más, ¿cómo puedes decirlo en español? Improfesional. Poco profesional. Poco profesional. Más que incómodo, sí, bueno, es incómodo viajar por 40 horas sin dormir mucho, pero bueno, en el nivel personal me trataba bien, pero con una falta de profesionalidad muy grande, porque la comunicación no existía. Me comunicaba, bueno, un hombre de una empresa privada de seguridad me dijo que me voy a Brasil. Y eso es muy extraño. Y que también me dijeron que basta leer en la página web de Atac, allí está. Y también. Y usted sabe por qué. Y como así, estábamos en la secundaria otra vez. Permitiera que te comuniques con la embajada o la embajada a tu oficio, ¿cómo fue? Sí, sí. Comunicaba también con un abogado de CELS, pero no gracias a la oficina de migración. Yo tenía el teléfono y primero es que uso el WhatsApp, que es genial. Un herramienta muy bueno. Y tenemos una red internacional muy buena. Entonces, después de minutos, estaba en contacto con CELS y también con, yo estaba en contacto con la embajada antes de viajar. Ah. Y ellos sabían que iría a viajar yo. Y bueno, de ahí empezaba el contacto que tenía la ministra de Asuntos Exteriores de Noruega con sus colegas aquí. Ah, o sea, hubo una acción directa de la ministra de Relaciones Exteriores de Noruega. Y por eso lo que digo a todos los medios aquí ahora, que, bueno, la situación mía es solucionada, pero, por ejemplo, hay bastantes argentinos que no pueden entrar a la cumbra y hay bastantes personas de otros países que nunca viajaran porque tenían miedo de no ingresar al país. Y que ahora el propio tratado de la UMC va a salir diferente por eso. Y por eso decimos que este tratado no tiene legitimidad porque la sociedad civil está tan mal tratado que ningún país democrático debe respaldar un tratado como este de Buenos Aires. Está claro. Bueno, Peter, muchísimas gracias por tu presencia. Gracias. 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 Gracias.